¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todos y gracias por arropar la presentación de La Sub-25. Es una cita dentro de Veranos de la Villa y estamos tremendamente agradecidos a los madrileños y visitantes por su gran respuesta, por vuestra gran respuesta. Llenar la calle de cultura es la mejor noticia que podía pasarnos. Desde que concebimos este programa, nuestro ánimo fue algo tan inspirador como que los artistas salieran de gira por los barrios de Madrid. Pero lo que queríamos era permitirnos el lujo de ser parte de esa fuerza emergente que hay por toda la ciudad. La cultura joven existe desde antes que exista el concepto de cultura, el concepto de juventud. La cultura es joven por defecto y la juventud es artística por defecto. Vosotros dais sentido a este programa. Bueno, en realidad dais sentido a esta ciudad. Porque Madrid es un territorio de cultura donde la calle tiene vida propia. We have a dream. Este sueño será cada vez más cotidiano, más natural. La vida es una poesía y la poesía es una improvisación constante y absoluta. G, G. Pues es friselo que se suelta aquí, eso es cultura. Es la rima más bonita, más pura. Se puede notar esta vaina si brilla. Me gusta sobre todo en veranos de la villa. Respeto pa' la sub 25, también apostando siempre por talento juvenil. Se puede notar, pues hay jóvenes artistas. Lo que conseguimos es una nueva enseñanza. A través del breakdance y también de la danza. Muchas gracias, Adri.